Mírame Nada me consigo concentrar Ando despistado en todo Tu alma, soy un desastre Y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo Y llegas a desesperar Que es tan grande lo que siento por ti Que tenerte no basta Que es esto que me invita a vivir Que me da la ilusión Que será esa fuerza que a todos Nos une de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que Te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Frutiendo solo con la idea de De avanzar tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir Robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas En mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas Si te acuerdas este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te libre Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enrojetar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar No habría que cuidarme más Como poco pierdo la vida Y luego me la vas Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí Señor Y no es más que un chiquillo travieso Provocado Será la fuerza del corazón No, no, no Y es la fuerza que te lleva Que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te guía Una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace enrojetar Te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento Casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!